Esta canción que me la pedía, olvidarte de mí, nunca Me devolviste la ropa y archivaste las fotos Debe haber otra persona contigo Disfrutando de la vida con tus amigos Yendo a los lugares que no ibas conmigo Y creo que estás muy perdida Besar otras bocas es fácil cuando recién terminas Tener sexo al azar puede ayudar Pero olvidarte de mí jamás podrás Puedes publicar lo que quieras No me vas a lastimar Puedes cambiar de ciudad y de celular Pero olvidarte de mí jamás podrás ¡Eso! ¡Arriba, arriba, arriba! ¡Arriba! Disfrutando de la vida con nuevos amigos Yendo a los lugares que no ibas conmigo Y creo que estás muy perdida Besar otras bocas es fácil cuando recién terminas Tener sexo al azar puede ayudar Pero olvidarte de mí jamás podrás Puedes publicar lo que quieras No me vas a lastimar Puedes cambiar de ciudad y de celular Pero olvidarte de mí jamás podrás Puedes olvidarte de mí Nunca, amor ¡Nunca! ¡Ale que no va! ¡Ale que no va! ¡Ale que no va! Besar otras bocas es fácil cuando recién terminas Tener sexo al azar puede ayudar Pero olvidarte de mí jamás podrás Puedes publicar lo que quieras, amor No me vas a lastimar Puedes cambiar de ciudad y de celular Pero olvidarte de mí jamás podrás ¡Arriba! ¡Arriba! ¡Arriba!